El despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salva y amor Que brillará esta pasión, todos verán Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás, vivo siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás, vivo siempre brillarás Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salva y amor Que brillará esta pasión, todos verán Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás, vivo siempre brillarás Tú nunca me dejarás, vivo siempre brillarás Y por siempre brillarás Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre Por siempre, por siempre Yo sé que Nunca me dejarás Como me sostendrá Con mí estarás Y por siempre brillarás Nunca me dejarás Como me sostendrá Con mí estarás Y por siempre brillarás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video